Para bailar la mamá, para bailar la mamá, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamá, para bailar la mamá, una boca de gracia, una boca de gracia para ti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Eso! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia para mí para ti ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia para ti conmigo ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo quiero tener control de mi micrófono Ahora que tenemos un pequeño ruido Me siento como que estoy en una barra Todos para abajo, abajo Let's see who can get lower Abajo, 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 más abajo Abajo, 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 más abajo Abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo ¡Ay, ay, ay! Let's keep this going Let's keep that wheel turning ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy! 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 Everybody I want to see that one on the center I want to see that same thing but on the center Let's see if you can do it No? Well, this is not ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pues mi patija ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán La, 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 la Ah, bah, bah, bah.